Y en Twitter uno da y también recibe, y no siempre recibe cariño, aunque tú has recibido mucho cariño, pero mira, aquí tenemos uno que dice, uy sí, ahora Marcelo Río 75 tiene Twitter. Todos los ídolos empezaron a hacerse cuentas, payasos. ¿Quién serían todos los ídolos aquí? Ya lo dice, ¿no? Me imagino que toda la gente conocida, los famosos, las celebridades. Ahora, ¿o tú crees que eres el único ídolo? Yo no creo, yo encuentro aquí en Chile hay pocos ídolos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Yo creo que aquí en Chile somos cinco, seis ídolos. ¿Quiénes son esos cinco? Yo lo tengo a Bravo, lo tengo a Vidal, tengo a Zamorano, tengo a Sala, tengo a Bravo. Bravo me parece que lo repetí. Sí, yo lo dijiste. Tengo a un Chino Río. ¿Tomás González? Que Tomás González es más un deporte que yo no lo veo como un deporte profesional. Obviamente el tipo es seco para lo que hace. Yo lo veo más como un deporte que no... Está metido entre los deportes como el fútbol, el tenis, lo veo como más un deporte que no sé si es amateur o no. No sé si ganan plata, no tengo idea, pero obviamente el tipo es capísimo para lo que hace. Pero de ídolos así que tú los veís y decís, este gallo es... Juega en el Real Madrid, el otro en el Manchester City, el otro en el Barcelona. Y aquí nadie te regala nada. Tú fuiste quien fuiste porque te la jugaste y porque eres bueno para la hueita. ¿Quién es el más grande? ¿Ah? ¿Quién es el más grande? ¿De quién es? Yo. Bien, Marcelo. No esperaba otra respuesta de ti. Mirá lo que vamos a ver ahora.